Ah, pisa la boca, se lo voy a dar con eso. Ah, pisa la boca, se lo voy a dar con eso. Ah, pisa la boca, se lo voy a dar con eso. Ah, pisa la boca, se lo voy a dar con eso. Ah, pisa la boca, se lo voy a dar con eso. Ah, pisa la boca, se lo voy a dar con eso. Ah, pisa la boca, se lo voy a dar con eso. Ah, pisa la boca, se lo voy a dar con eso. ¡Para, para, para, para!